Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo quiere no lo tenga y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe si se ocupa a Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y yo sigo en lo mío y no tenía nada Y yo sigo en lo mío y no tenía nada Y yo sigo en lo mío y no tenía nada Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo No mal está claro que no soy dejado y aquí estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Carnaval que opinas de lo de anoche Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Y que te quiera mucho 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 más que yo Que te perdone cada traición tras traición tal como lo hice yo Si quieres pásame su número y le marco Pa' explicarle paso a paso como elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciar Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi amor No quiero estarte marcando Pues ya sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Espero que te quiera mucho mucho más que yo Como siempre Como siempre aquí andamos Los dos carnales mi alma Si quieres pásame su número y le marco Pa' explicarle paso a paso como elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi amor No quiero estarte marcando Pues ya sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Espero que te quiera mucho mucho más que yo Espero que te quiera mucho mucho más que yo Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado este humilde ranchero A veces de guarache, motas y sombrero Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado este humilde ranchero A veces de guarache, motas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres a un amor sincero De mí lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez era poquito más todo era tuyo Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice A veces de guarache, motas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres a un amor sincero Te di lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez era poquito más todo era tuyo Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra vez la misma situación, y sin motivo y sin razón A pelear por una tontera Que porque el teléfono sonó, que ahora quien me hablos me marcó Y que muchos whatsapp me llegan Puede ser que quizás tenga razón Y me taches de cabrón, la neta, neta que hueva Tóxica, así te quiero Por tu sonrisa y tus ojitos lo tolero No me importa si es tóxica, me vale que eso Se los se arranque, los aguanto por tus besos Tóxica Y me pagas el iPhone que me quebraste chiquitita Puros carnales La culpa la tiene el celular, que quien me sigue en Instagram Y que reparto likes en Facebook Si quieres borro mi red social, para poderte demostrar Que mi amor es más grande que eso Pareciera que este amor ya te aburrió Y que buscas una razón Nomás pa' mandarme al infierno Tóxica, así te quiero Por tu sonrisa y tus ojitos lo tolero No me importa si es tóxica Me vale que eso Se los se arranque, los aguanto por tus besos Tóxica Tóxica Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben como está la cosa Y ya saben como está la cosa Puros carnales Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Ya me despido soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido identifíquense señores Con un beso me recibe el señorón Un saludo de apretón aunque tiene manos cansadas Trabajarse le hizo vicio al bañil su buen oficio Y muy dura sé que fueron sus jornadas Ahí te va querido abuelo tu canción Ahorita que estás presente soy el más afortunado Tu mirada no refleja usted dijo pare oreja Y en la vida siempre póngase abusado Y te tienes y a la pizca de algodón Me llevabas para mí era una emoción Y ojalá me hubiera quedado morrido A mirarte para mirar una canción y verte pegando ladrillo Ser tu nieto es la aventura más perfecta Aunque a veces me agarraras el pie con tu bicicleta Y saltar arriba de tu gran barriga Y escuchar de ti bastantes historietas El viejón que me cargaba entre sus brazos Él no tiene competencia Abuelo no te preocupes por favor Mi abuelita está contenta porque pudo ser tu esposa Unas hijas muy hermosas fue su fruto cosechado Y mi tío que mi respeto se ha ganado Devota y sombrero yo te quiero ver Resumiéndole a tus nietos a todo el que se te arrima Y a la gente se imagina lo que canto y lo que digo Abuelito siempre quédate conmigo Y que tienes ya la pizca de algodón Me llevabas para mí era una emoción Y ojalá me hubiera quedado morrido A mirarte para mirar una canción y verte pegando ladrillo Ser tu nieto es la aventura más perfecta Aunque a veces me agarraras el viejón tu bicicleta Y saltar arriba de tu gran barriga Y escuchar de ti bastantes historietas El viejón que me cargaba entre sus brazos Él no tiene competencia El viejón que bebe Pues ya está El viejón como es Lasias y el viejón que me cargaba Menú 有 3 Venidos No No L Ian No No